Llega el verano y con eso empieza nuestro primer problema, las temperaturas de nuestro ordenador porque va a hacer mucho calor, todo se nos va a calentar mucho así que has decidido comprarte unos ventiladores para tu torre, para tu procesador, para lo que tú quieras pero no sabes cómo conectar ese RGB, esos ventiladores o ese kit de ventiladores pues tranquilo porque te voy a explicar cómo puedes montar tus ventiladores en todas las placas base en cualquier placa base, da igual, en la que tú quieras, la que tengas, la que más te guste, sin problemas así que vamos a ver cuántos ventiladores puedes comprar y cómo conectarlos, vamos al lío lo primero, tenemos la opción de un ventilador, que tú te hayas comprado esto, un solo ventilador ARGB con estas dos conexiones, conexión de ventilador, conexión de RGB ¿Cómo las distinguimos? Pues mirad, muy fácil, por estas dos conexiones, ¿veis? son completamente diferentes en las puntas, esta parece que tiene unos circulitos de color cobre y este son unos cuadraditos, perfecto, este es el que va conectando la velocidad de los ventiladores y este las lucecitas que a ti tanto te gustan ¿Qué más opciones tenemos? Esto, que te vayas a comprar dos ventiladores aquí no tenemos problema porque va a seguir siendo para conectar de la misma forma si tienes 4, 5 o 6 igual tu placa base no tiene tantas conexiones para los ventiladores y necesitas un controlador, tranquilo, vamos a hablar de eso también como conectar un controlador de ventiladores para el RGB, tranquilos, aún nos queda otra opción que te hayas comprado un kit de ventiladores, 5, 6 o 50 ventiladores para tu torre pues vamos a ver como se conectan esos kits de ventilación en los que tenemos dos opciones, los ventiladores baratos estos kits que te vienen todo en uno, que son con estos controladores directamente conectados al SATA y un solo cable que controla velocidad y luces no tiene más, solamente conectar un cable por ventilador pero aún tenemos otra opción, vamos a verla si tú te compras un kit en el que puedes controlar velocidad y ventiladores en este caso, este controlador solamente sirve para controlar el RGB o el ARGB tranquilos, vamos a ver como se conecta todo vamos por el primer paso, un solo ventilador aquí tenemos nuestra placa base para conectar un solo ventilador ¿qué tenemos que hacer? lo primero, vamos a ver el manual de esta placa base el manual nos dice que este, 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 este o estos dos son para conectar ventiladores unos son para conectar ventiladores de la torre, otros del procesador otros para conectar la bomba de la refrigeración así que en este caso, en ASUS, lo que necesitamos es buscar los que ponen CHA-FAN ¿qué es CHA-FAN? CHA-FAN es Chasis-FAN, ventilador del chasis, ventilador de la torre el ventilador para refrigerar todo lo primero, vamos a coger el cable de velocidad ¿y qué hacemos? pues muy fácil, lo conectaríamos en uno de los pines de velocidad del ventilador y ahora, nuestro RGB, ¿dónde lo vamos a conectar? en este caso, vienen muy marcados, ¿lo veis? vienen de color blanco para que tú sepas que estas son donde va el RGB ¿y qué otra cosa? que normalmente ya te ponen RGB mirad, esta conexión siempre tiene ahí una flechita la podéis ver, ¿verdad? tenemos aquí una flechita es donde va la indicación de 12 voltios aquí, vuestros pines van a poner 12 voltios, otro R, otro G y otro B vamos ahora a la opción de que tengamos 2 o 3 ventiladores ya tenemos aquí 2 ventiladores que sería lo mismo que si tú te compraras 3 ventiladores individuales 4, 5 o 6 por separado puede ser que tu placa base solo tenga 2 o 3 conexiones para ventiladores así que si tú tienes 5 ventiladores, ya estás fastidiado ya no puedes conectarlos todos así que tenemos estos cables este cable sirve para conectar, en este caso, 3 ventiladores a una sola conexión de nuestra placa base ¿vale? muy fácil, muy práctico lo tienes de 4 ventiladores, de 5, de 6, de los que quieras pues simplemente lo conectaríamos aquí en nuestra conexión de la placa base de la velocidad de los ventiladores el que pone chafán ¿y qué haríamos ahora? conectaríamos todos nuestros ventiladores aquí ¿qué pasaría después? que esto estaría aquí detrás, metido dentro de la torre y tú solo tendrías este cablecito aquí y no se te verían todos los cables estaría todo completamente escondido estas uniones que te valen 2 euros en Amazon me parece que valen sobre 2-3 euros en Amazon y en AliExpress, pues en AliExpress ya te valen 1 euro o 2 céntimos y medio lo que tú veas, ¿vale? una vez tengamos conectados la velocidad de los ventiladores pues con el RGB no nos queda otra que conectarlo todo pues a las conexiones que tengamos de RGB en este caso, esta y esta y aquí viene el problema ¿por qué? porque esta placa base en concreto solo tiene 2 conexiones RGB así que tú lo máximo que puedes tener son 2 ventiladores RGB o no, porque a lo mejor tú puedes tener un controlador tú has decidido comprarte un kit de ventiladores RGB y te daba miedo porque decías me estás contando que cada ventilador trae 2 cables 2 por 5 son 10 cables ¿cómo voy a conectar yo 10 cables en mi ordenador? que no tengo tantas conexiones, ¿qué me pongo? 5 placas base en el ordenador no, tranquilo, tranquilo, tranquilo porque estos son muy fáciles, es lo más fácil que te puedes encontrar mira, te vienen con este controlador es muy fácil y tú fíjate que cada ventilador solamente trae un cable solo traen un cable en el que concentran todo lo que necesitas conectar porque viene con 6 pines son 3 de velocidad y 3 de RGB ¿por qué 3 de velocidad si antes eran 4? porque estos son DC no puedes controlar la velocidad van a ir siempre al máximo irías conectando todos los cables aquí esto lo tienes conectado aquí en la parte de atrás de tu placa base y no se ve ningún ventilador no se ven cables de ventiladores y no usas ninguna de las conexiones de velocidad y dirás ¿cómo vas a hacer que esto funcione? muy bien, porque esto va conectado a un conector SATA este conector SATA el de tu fuente de alimentación por eso esto va siempre al máximo porque va conectado directamente a la fuente de alimentación le está pasando los 12 voltios continuamente 24 horas al día si tú lo tienes funcionando ¿cuál es la otra opción? pues que tú te hayas comprado un kit de ventiladores de Cooler Master muy bien pues aquí tenemos nuestro controlador el de Cooler Master en este caso que sirve para controlarnos el RGB aquí veis todas las conexiones de RGB muy bien es muy fácil tú simplemente coges tus ventiladores que tienen este tipo de conexión y los enchufarías aquí el RGB vale todos ya estaría conectado nuestro RGB ya tendríamos nuestros ventiladores aquí controlados pero nos faltan cosas ¿cómo alimentamos este controlador? todos los controladores se alimentan de la misma forma con un SATA aquí lo tenemos nuestro SATA ahí está y la otra conexión del ventilador la de la velocidad ese va a la placa base si tienes varios ventiladores conectado con esto vale con el conector de varios ventiladores y uno a la placa base tú tienes 5 ventiladores te compras uno de 5 a 1 y ya está ya conectarías todos los ventiladores a una sola conexión ahorrando espacio ahorrando hueco todo lo menor posible para ocupar el menor sitio pero ahora tienes un problema hay torres que tú controlas en el panel frontal tiene un botoncito para controlar el RGB y muchas veces es el botón de RESET tú conectas los ventiladores al controlador tú le das al botoncito y no te cambia los colores ¿por qué? ¿cómo te va a cambiar las luces si tú tu conector de RESET lo tienes conectado a los pines de la placa base? sí esa parte de la placa base donde tienes conectado tu POWER SWITCH y tu RESET SWITCH y si te digo que los controladores tienen para conectar ese RESET SWITCH que tú puedes resetear el ordenador desde ahí y puedas cambiar las lucecitas aquí lo tienes ¿vale? a ver si se enfoca RESET CASE en RESET CASE es donde tú conectas el pin de RESET para poder cambiar las lucecitas sin tener que sacar este aparatito de dentro del ordenador así tú desde ahí controlas todo así que chicos si este vídeo os ha servido para arriesgaros a comprar unos ventiladores y solucionar vuestros problemas de temperatura en verano en verano o en invierno cuando quieras porque a lo mejor hace mucho calor toda la vida en donde tú vives pues en ese caso te dejo aquí más vídeos para que tú puedas ver más cosas del contenido gamer y más cosas que yo te enseño y recuerda que aquí te vas a poder suscribir para estar al tanto de todas las noticias de este maravilloso mundo gamer hasta pronto chicos chao chao